Nos apegamos a cosas. A personas, a lugares, a trabajos, a ideas. Podría decirse, algunos podrían defender que es una condición del ser humano. Es una condición existencial y cultural. Pero lo existencial está dominado más por lo cultural, diría yo, en el caso del apego. Parece natural, parece normal apegarse. Pero a dañino, ¿qué es eso? ¿Será que no tiene nada positivo el apego, don Luis? Podría versele algo positivo, pero es que cuando la cosa se va volviendo enemiga completamente, cuando el apego es enemigo completamente de la autonomía y de la libertad, por Dios, ya está en un plano destructivo. Sí, señor. O destructor, digamos. Sin ti, dice una canción, sin ti no podré vivir jamás. Por Dios, qué declaración tan triste. Un tango dice, te juro que yo no puedo olvidarte un solo instante, que tu sombra me persigue con macabra obstinación. Eso es una declaración de la persecución de Satanás. Oiga, don Luis, estamos muy radicales hoy en Parigüel Lealdo. Se llama que tiene aquí asustado, hombre. No, pero no se llama tan radicales. Es decir, los apegos llevados al extremo son garantía de que sufrirás. Es cierto, don Luis, por supuesto. ¿O no? Sí, señor. Y precisamente es lo que queremos entender, qué es un apego y por qué muchas veces le tememos tanto a afrontar las situaciones, desapegándonos, asumiendo las realidades sin los apegos y seguir adelante, como usted dice. No necesitando de otra persona, de una situación, de una vivencia, hasta de un trabajo, de un lugar. De tantas cosas que simplemente se adhieren a nosotros, pero que no son nuestra esencia misma, no somos nosotros mismos. Uno se apega al carro, a la plata. El primer apego es seguramente el apego a la mamá, a la madre. Ahí sí, señor. Y ese, pues, digamos que es entendible y es normal. Uno es demasiado débil cuando nace y hay un instinto de protección que lo hace a uno apegarse al lado de quien lo va a cuidar y lo va a proteger. Oígame, David. Pero hay que salirse de ahí. Oígame, y que, ya de que usted lo menciona, apego a la madre. ¿Y qué tal el apego de una madre a su hijo? Imagínese ese apego. Y usted aquí nos está dando pie, porque parte de lo que vamos a ver ahorita, a Parigüelear en Parigüeleando con vos, también está relacionado con ese apego. Una madre que pierde a un hijo. Ahora, no solamente se hace daño a uno mismo, ¿cierto? Sí, señor. ¿Cuánto daño hace uno al otro cuando usted se apega de alguien, a alguien, a una novia, o a un hermano, o al hijo, y empieza a prohibirle, y empieza a cuestionarle todo? ¿Y dónde estabas? ¿Y con quién? ¿Y por qué? Bueno, es decir, porque es que uno se llena de miedos. Y que además, entonces, ahí empiezan a aflorar otras situaciones de dominación, de no saber manejar precisamente, racionalmente, como simplemente somos personas que convivimos juntas, y no una sobre la otra. Eso también es un poquito peligroso. Usted ha utilizado la expresión, es peligroso para nosotros. Pero está muy reflexivo, don Luis, pero venga, un momentico. Usted se me está emocionando mucho en estas introducciones. Usted me perdona un momentico, que no se emocione tanto aquí, porque todavía vamos a cortar más telas sobre este tema. ¿Y qué tal si antes de seguir con el desapego, seguimos con las efemérides? Sí, señor, pero saludemos. Es que el comentario es porque el tema aquí esta tarde de Parigüeleando con Vos es apegos y temores. Eso van pegaditos juntos. Apegos y miedos necesariamente están juntos. Son hermanitos. Son hermanos. Apegos y miedos. De eso vamos a hablar esta tarde aquí en Parigüeleando con Vos. Así que sean de nuevo bienvenidos a esta conversación del final de la tarde en Telemedellín. Efemérides, hoy es 9 de octubre. Sí, señor. A ver, empiezo a deleitarme aquí. 9 de octubre de 2018. Mire, hoy es el Día Mundial del Correo. Se conmemora la Fundación de la Unión Postal Universal, un organismo especializado de Naciones Unidas, especializado en materia de servicios... especializado en materia de servicios... de servicios postales entre naciones. ¿Cierto? Bueno, los correos, esas cartas de amor que uno le mandaba a la novia, eso ya no existe. Ah, eso era muy romántico. Pero debería todavía existir. Pues enviarse, todavía se puede enviar. Usted puede enviar una carta. Tranquilamente. Lo que pasa es que ya el camino es un poquito menos romántico porque ya todo se sabe... No, es más romántico precisamente por eso. No, más romántico como usted lo está mencionando. Claro, que ya se le ha perdido precisamente ese romanticismo y hasta el misticismo de escribirlo. ¿Y qué tal a mano? Hasta perfumado. Exactamente. Bien, en 1941, el 9 de octubre, en Estados Unidos, el presidente Franklin Delano Roosevelt autorizó el desarrollo de la bomba atómica. 1945, fecha asiaga para muchos, o para este mundo. En 1967, en La Higuera, en Bolivia, un grupo de militares financiados por la CIA estadounidense ejecutó al Che Guevara. Venga, y usted me permite, yo le pregunto y dejemos un poquito más de contexto, así cortico, porque si yo tengo... Me impacta mucho esto. Ayer precisamente estábamos anunciando que... Lo habían capturado. Lo habían capturado. Pero, ¿qué hacía Ernesto el Che Guevara en Bolivia? Además que él ya había cumplido, por decirlo de alguna manera, su misión, como un papel fundamental dentro de la Revolución Cubana. Pero, ¿qué hacía en Bolivia y ya había pasado también por otro país, por Congo? Allá también estaba el hombre... Si la historia es cierta, el Che simplemente manifestó allá en Cuba, a Fidel Castro y a la gente de Cuba, pues que él lo que menos quería era poltronarse en un estado de confort, que ya habían logrado eso allá, pero que él sentía que su misión era ir a luchar por otros pueblos. Seguir replicándolo en otros países. Que ya habían logrado lo que estaba en Cuba y que ahí es que daban y que listo y que hicieran su trabajo, porque él se iba a continuar en el suyo, que era la liberación de los pueblos. O sea, lo que pasa es que el Che Guevara salió con Alberto Granados en una motocicleta, él era médico, salió de Buenos Aires a recorrer América Latina y en ese recorrido empezó a ver la pobreza, las injusticias, los leprocomios, en fin, todo lo que es injusto en este mundo. Entonces el tipo dijo, ¿pero qué es esto? Pues se quedó abrumado con ese asunto y dijo, hay que hacer algo. Y ahí pasó entonces de todo el proceso de Cuba y ya seguía replicándolo en Latinoamérica. Entonces estaba en Bolivia precisamente cuando eso. Bien, en 1972, el 9 de octubre, Emerson Fittipaldi consiguió el campeonato mundial de pilotos de Fórmula 1. Recordemos que Fittipaldi es una referencia necesaria y bien reconocida en esto de la Fórmula 1, que es mundial. Nacieron el 9 de octubre de 1940 John Lennon, músico británico. Mire, John Lennon era músico, escritor, multiinstrumentista, era pacifista, cantautor, poeta, dibujante, actor. Todas las anteriores. Y fundador de los Beatles, decimos nosotros. Los Beatles. Pero eso dice Beatles. Así diría nuestra amiguita Natalia. Muy pinchados a algunos. Los Beatles. Beatles. Sí, señor. Los Beatles, le decíamos nosotros en los años 60. Ah, usted sí que había pasado bueno de por el menos. Los Beatles, así, así. A mí me encantan los Beatles, así decíamos. En 1964 nació Guillermo del Toro, un cineasta muy joven, reconocidísimo hoy en día, toda vez que en los últimos premios Oscar tuvo un gran reconocimiento por su película La forma del agua. En 1958 falleció Pío XII. Pío XII fue el papa número 260 de la iglesia católica. Fue un papa que reaccionó duramente contra los crímenes, contra los crímenes del régimen nazi, que recordarlo por eso al papa Pío XII. En 1999 falleció Maurice West, es un escritor australiano. Se le recuerda mucho por sus obras Las sandalias del pescador, La salamandra, el abogado del diablo. Ah, el abogado del diablo. Maurice West. Maurice West. Sí, señor. Ahí tienen señores. Ah, pero venga, se me quedaba... 2001. No, ¿cómo se llamaba Pío XII? Que me parece interesante. Se llamaba Eugenio María Giuseppe Giovanni Pacelli. Eugenio María Giuseppe Pacelli. Me faltó uno, eran cinco que mencionaba. El papa Pacelli le decían muchos. Eugenio María. Eugenio María Giuseppe Giovanni Pacelli, papa 260 de la Iglesia Católica. Ahí tienen señores. Ahora sí, gracias. Muy juicioso don Luis Alirio. Y qué tal si entonces continuamos con el tema de los apegos y los temores. Entonces le voy a dar aquí el honor de que presente a nuestras invitadas. O invitamos de a una. Tenemos las invitadas nuestras para hablar del apego y los temores. Ángela María Gil. Buenas tardes. Trabajadora social. Y Diana Ruge. Buenas tardes. Venga, si usted me dice si así se le dice. Pari hueleando con vos. Hola Luis. Buenas tardes, comunicadora audiovisual. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Diana, ¿cómo le va? Muy bien, ¿y ustedes? Ángela María se dice así, Ruge. 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 Ese es su apellido. Como una amiga de nosotros de aquí del canal. Sí. Ángela María es trabajadora social con énfasis en psicología organizacional, especialista en gestión del talento humano y la productividad. Y Diana es comunicadora audiovisual, especialista en relaciones públicas. Don Luis. ¿Por qué trabajan ustedes dos este rollo del apego? A ver, ¿don Luis qué? Don Luis, eso le iba a decir, ¿sabe qué? Es que además, es que aquí, este es como el rol en cuanto a lo laboral que tiene Diana, pero ella, en realidad, lo que nos viene a compartir es un testimonio de vida que le digo que usted, que siempre está aquí en las tardes, así que luego tengo concentradito, creo que no le va a dar ganas ni tomar tinto, no se va a parar de ahí, porque cuando le decía del desapego de una madre por sus hijos, ella nos va a contar esa historia, entonces para que sepa, como quien dice que también es paciente de Parigoliano de Convoz, para que sepamos por qué viene ella por ahí. El desapego. Sí, señor. Esa es la gran meta del ser humano, yo creo. ¿Por qué trabajan ustedes este tema? Mira Luis, yo no lo llamo tema, lo llamo realidad de vida, porque hace parte de la descripción de la esencia del ser humano, porque es el día a día en el caminar, porque es la lucha, porque es el reto que cada ser humano perseguimos, porque viene con nosotros desde la experiencia de nacer, ese fue el primer momento en que enfrentamos el primer desapego, creernos acá en esta vida intrauterina, que era para siempre en esa calidez y que íbamos a tener ese ser, entonces la primera experiencia que enfrenta el ser humano es nacer, y ahí viene su primer reto y su primer gran desapego, donde se reconoce como individualidad y luego en este transcurrir de la vida, miles de experiencias en lo propio, en lo cotidiano que hemos enfrentado desde lo individual, desde lo que ha sido el ejercicio, mi profesión y mis vivencias, han hecho de hablar del tema, de vivir el tema, de reflexionar sobre él, casi que una pasión. Bueno, ¿y Diana? Pues, digamos que es una inquietud que surge porque así nos lo puso la vida, porque nos tocó vivir el desapego, un aprendizaje que no estábamos buscando y que nos tocó vivir de esa forma y en mi caso particular pues es precisamente porque, como lo decía ahorita Andrés, porque tuve que vivir el tema del desapego con un hijo que perdí hace siete años. y usted me va a hacer un favor. Claro. Vamos a dejar el tema ahí en punta. Ya saben por dónde va la historia. Como siempre me toca a mí este trabajo, don Luis, el de cortar y mandar a los mensajes institucionales. Usted lo escogió. Ah, yo lo escogí. Eso me llegó. Eso me llegó. Pero bueno, realmente nosotros vamos a cumplir con esos compromisos de los mensajes institucionales porque no queremos que Diana cuente esa historia que además es muy conmovedora así rápidamente para que tenga todo su tiempo, su espacio. Entonces regresamos en un minutico. No se muevan de estos televisores que ya tomamos tinto y parigüeleamos con vos. Estás viendo Parigüeleando con vos. Esto es Parigüeleando con vos y esta tarde conversando sobre apegos y temores. Yo creo que esta es una cosa que a todos nos ha tocado de alguna manera. A todos de 7 mil millones de seres humanos que somos en este mundo. ¿Y cómo luchar contra eso? Casi que luchar contra los apegos es luchar casi contra la existencia misma. Pero es una lucha interesante. Vamos a ver. A ver. ¿Desean tinto? Encantadas. Encantadas. Ah. Encantados. Eso es plural. Y el niño también. Encantadas. Bueno, entonces adelante usted. Gracias, Luis, que le queda muy bueno ese tinto todas las tardes. Muy bien. Bueno, en el segmento anterior habíamos dejado apenas ahí, habíamos puesto sobre la mesa el tema del apego y el desapego que le tocó manejar de una forma inesperada precisamente a Diana. Habíamos hablado de Jerónimo. Ni siquiera mencionamos el nombre, pero queremos saber qué fue lo que pasó con Jerónimo apenas nació. Cuéntenos aquí todo con detalles que en Parigüeleando somos muy curiosos, Diana. Bueno, pero antes de empezar a contarles la historia y de contarles qué fue lo que nos tocó vivir como familia alrededor de la muerte y la pérdida de un ser querido, en este caso Jerónimo que apenas tenía ocho días de nacido. Yo les quiero decir que a ustedes y a todos los televidentes para que lo tengan muy presente y es que esta no es una historia de dolor ni de tragedia. Es una historia de amor y efectivamente es una historia de desapego. Pero es muy conmovedora. Cuando dijimos que es conmovedora sí, no es de tristeza, pero nos conmueve y más bien que nos mueva. Sí, sí. Y es la posibilidad a través de mi historia y es lo que yo pienso que fue el mensaje profundo y el mensaje que tenía escondido toda esta situación por la que teníamos que vivir y es precisamente llevar como el mensaje a otras personas de cómo vivir y cómo afrontar una situación como esta. Justamente pues lo que me pasó es que yo tuve un hijo hace siete años, Jerónimo, como con un embarazo perfecto, un niño completamente deseado, un parto completamente normal y Jerónimo nace el 5 de noviembre y de manera inesperada porque nació bien, saludable, tuvo sus controles a tiempo y estuvo muy bien. De manera inesperada a los ocho días, el 11 de noviembre, Jerónimo se muere. Jerónimo se nos va de una manera pues inesperada, como tú dices, claro, es un conmovedor, en su momento es un triste, pasamos como familia una situación muy dura porque es desapegarse y desprenderse de lo que apenas estaba llegando a nuestras vidas y de lo que con tanto anhelo estábamos esperando. Diana, un detalle aquí que sería importante que los televidentes supieran porque va muy relacionado con el manejo que se le dan a los apegos. ¿Había algún contexto se dio bajo algún escenario donde ustedes pudieran decir bueno, es que es posible que tenga un desenlace fatal la situación de Jerónimo o todo seguía muy bien después de ese parto que estuvo bien porque son dos escenarios totalmente diferentes para el manejo de sus apegos? No, completamente normal, o sea, completamente el niño estaba absolutamente bien. No era una situación que nosotros estábamos esperando desde ningún punto de vista, no estaba contemplado, el niño no estaba enfermo, no estaba dentro dentro de nuestros cuidados y dentro de nuestro radar tener que hacer como un tema especial con él porque fuera un niño enfermo, no, absolutamente no, fue de manera inesperada, dentro de todos los estudios que se hicieron luego de que Jerónimo se murió pues finalmente fue catalogado dentro de la muerte súbita pero Jerónimo no se murió en la casa ni se murió por asfixia ni se murió abogado, se murió en cuidados intensivos por un edema pulmonar y nosotros también luego de eso autorizamos la necropsia del bebé y los resultados fueron mucho más difíciles de entender por decirlo de alguna forma porque seguíamos en esto mismo que les estoy diciendo, el niño no tenía nada, su cuerpo estaba completamente sano, era un niño sano, incluso yo le he contado ahorita a Andrés cuando nos dieron los resultados de la necropsia que lo hicieron en la universidad de Antioquia la persona que nos entregó los resultados nos decía su hijo se murió porque se tenía que morir no tengo otra cosa más que decirles porque no no encontramos absolutamente nada el niño estaba bien se pasó porque tenía que pasar es una muerte que rompe como con la lógica de la vida máxime que usted dice nació bien aliviado y a los ocho días chao pero es que ahí es donde viene lo existencial es que en el caso suyo él no hacía ocho días había venido a su vida ya llevaba mucho tiempo estaba ahí ¿cómo? ¿cómo? ¿cómo superó usted eso? ¿cuánto tiempo tardó? ¿qué pasó con usted? bueno entonces digamos que el proceso de desapego para nosotros como familia y para mí como mamá que también es una situación que a todos alrededor pone como en alerta y es que va a pasar con la mamá ¿cierto? ya bueno ya se murió el niño pero ¿qué va a pasar con la mamá? pero fue una situación que de manera muy rápida nos pudimos parar de ahí pararnos sacudirnos y seguir adelante muy rápido es yo se lo contaba ahorita Andrés antes de empezar el programa muy rápido es esa misma noche o sea esa misma noche en que nosotros nos entregan esa noticia tan dolorosa que ya íbamos a salir de la clínica sin el niño esa misma noche lo primero que yo hice de manera muy consciente fue hacer dos llamadas para contarle a dos personas importantes lo que estaba pasando y hacerme en mi cabeza esto está pasando porque me tenía que pasar a mí y algo hay aquí entonces yo pienso que los procesos de desapego y lo digo porque lo viví en ese instante si tú eres capaz de inmediato entender por qué te está pasando esta situación o por lo menos de asumirla porque es muy fácil cuando tú tienes una pérdida empezar a buscar culpables pensar en qué es lo que está pasando por qué me está pasando a mí pero no fue ni mi caso ni el caso de mi esposo y mi familia sino que inmediatamente como bueno esto nos pasó hagamos lo que tengamos que hacer lloremos lo que tengamos que llorar pero aquí nos tenemos que levantar rapidito porque la vida tiene que seguir y efectivamente fue así yo hice mi proceso completamente normal después de Jerónimo me tomé la licencia de maternidad completa los tres meses me quedé en mi casa fueron momentos muy importantes de reflexión para mí los primeros días fueron mucho más fáciles porque todo el mundo estaba pendiente todo el mundo estaba alrededor mío la gente me visitaba la gente me llamaba pero todo volviendo la normalidad todo volviendo la normalidad cada uno va tomando su rumbo y yo me empecé a quedar sola en mi casa pero ahí es cuando la cultura llega y dice pero qué mamá tan insensible como si la cultura estuviese esperando que uno se doble un año o dos a llorar pues porque se le fue el hijo sí exactamente qué dice usted totalmente mira que en un caso como escuchar el de Diana que confirmamos que somos una individualidad con misiones únicas y repetibles individuales Jerónimo tenía su misión y su misión era ese tiempo definido y tan era la de él que en su momento determinado también tuvo que tomar la determinación desde su de lo que era su existir de ya no estar y como también una mujer con un concepto tan diferente de haber entendido fui la facilitadora de una vida pero no me pertenecía lo deja que huele porque a veces detenemos las personas detenemos procesos Luis Alirio porque los creemos propios que es lo primero que uno podría pensar en una relación de madre e hijo este hijo es mío es mío es mi pertenencia porque además tú lo decías en el inicio detrás de cada apego hay un miedo y eso es lo que hace que sea tan doloroso en la mayoría en muchas veces la maternidad que constituye es un hijo para que me calme una soledad para que sea mi continuidad desde mi concepto genético para que sea mi preservancia luego en el tiempo de mi existir y qué pasó en este caso como nos lo enseña Diana listo fue su proceso y la vida continúa y como lo dice ella desde el amor desde entender desde liberar no desde quedarse pegada a un dolor Ángela y don Luis Alirio y precisamente aquí hablando del por qué y para qué pasan las cosas dentro de la experiencia de Diana ese giro que dio precisamente con la pérdida pero sobre todo con salir adelante de la situación de desapegarse fue lo que le sirvió a querer replicar esta historia con muchas otras personas pero entonces uno como toma la decisión de bueno esta fue una experiencia bonita fue una experiencia que la supe sacar adelante de una forma positiva que no solamente fue para mí sino para el beneficio de mi familia y uno dice ¿será que yo cuento esto y yo puedo tocarle la vida a otras personas que están pasando lo mismo? ¿a uno cómo se le ocurre eso? uno se siente en la casa y dice no es que yo voy a tocar la sensibilidad de otras personas con mi situación ¿qué es lo que le pasó? ¿qué fue lo que le pasó a usted? para decir voy a empezar a partir de hoy a transformar la vida de las otras personas pues primero porque uno piensa uno de los primeros pensamientos que uno tiene cuando vive una situación como esta es que uno es el único ser humano en el mundo en que le está pasando una situación así y el por qué a mí y todo eso entonces soy el único y yo sí me inquieté o sea eso sí fue un asunto que lo hice porque me generó la inquietud de saber si esto que a mí me estaba pasando le había pasado a otra persona en el mundo entonces perdón ¿qué? ¿la muerte del hijo o el manejo que le estaba dando la pérdida de Jerónimo la pérdida de Jerónimo o sea que que un bebé pues es que tú vives todos los días y estás todos los días con personas que están con amigas que están embarazadas con los amigos que las esposas están embarazadas y los niños nacen todo el tiempo y tú a tu alrededor y a todo el mundo le va bien y no pasa nada pues era tan tan difícil de creer que una situación como esta se pudiera haberle pasado a otra persona que aunque yo lo he estado asumiendo de buena manera y que de alguna forma para mí estaba haciendo un aprendizaje desde el inicio yo también quería saber qué había pasado en el mundo ahí me puse a consultar a través de internet y encontré fundaciones fundaciones de mamás que pierden sus hijos en los primeros años de vida hay unas fundaciones súper bonitas que se unen para ayudar a otras mamás y eso fue lo que yo hice unirme a una de estas fundaciones y a través de contar la historia a través de una carta eso que ustedes estaban hablando ahorita a propósito del día del correo lo hacemos mucho a través de la fundación y yo lo he hecho también por iniciativa propia y es que a través de una carta incluso una de las formas como llegué a Ángela que tú nos preguntabas ahorita fue con una carta que yo escribí con mi historia de vida para otras mujeres que necesitan ser empoderadas y con esa carta empecé como a llegar a las personas entonces cuando yo veía una persona una mujer sobre todo no solamente que había vivido una situación como la mía sino que estaba pasando por un momento duro de la vida yo le compartía mi historia a través de una carta y ahí como que empezó todo el tema de poderlo replicar me han invitado a otros programas de televisión estuve en Telemedellín en Paso a Paso también hablando del tema y así las personas se han puesto en contacto conmigo para que a través de mi vivencia yo les pueda ayudar a sanar algo recuerdo mucho una mamá que me llamó y me dijo pues para mí es imposible volver a hacer la vida normal después de que mi hija se fue ¿cómo pudiste hacerlo? entonces poder sentarse tomarse un café con esa persona y explicarle que simplemente las cosas como le decía Luis al inicio del programa hay momentos que se terminan hay personas que se van hay productos que se acaban hay todo va teniendo un ciclo lo que pasa es que hay unos ciclos que son más rápidos más rápido que otros y ese fue el caso de Jerónimo y en el caso suyo ¿cómo fue la actitud del papá? ¿él la acompañó a usted en eso y también lo superó así de rápido? sí ahorita hablando del tema también Andrés me hacía una pregunta y me decía ¿qué pudo haber sido lo que lo que hizo que esto fuera tomado de esta forma? y yo creo que una de las cosas fundamentales que nos hizo salir de ese momento doloroso rápidamente es que nosotros como pareja tenemos una relación sólida bonita y que esas bases y esa unión y eso esa fuerza el amor entre nosotros dos logró sacarnos de ahí muy rápido y lo vivimos en pareja y fue un apoyo muy especial pero también sí tengo que reconocer que de alguna forma yo me convertí en la columna vertebral de mi familia para sostener este momento doloroso o sea yo era quien estaba ahí parada todo el tiempo jalando a mi familia Jerónimo se murió en noviembre entonces por ejemplo para mi mamá era tristísimo y mi mamá decía ¿qué vamos a hacer en diciembre? va a ser un diciembre muy doloroso no no tiene por qué ser un diciembre doloroso vamos a hacer un diciembre bonito vamos a vivirlo juntos en honor a Jerónimo vamos a hacer algo distinto vamos a pensar en que tenemos una fuerza que nos está acompañando desde el cielo y que esto puede ser que nuestra familia sea mucho mejor de lo que era y efectivamente así fue como familia hicimos muchas cosas a partir de ese momento vimos una navidad tranquila bonita luego tuvimos un paseo en familia con la familia de mi esposo y mi familia todos juntos hicimos un paseo juntos después de eso que justamente lo que tú decías ahorita eso también puede parecer como que insensibilidad esta gente pues se fue a pasear sí quisimos empezar de cero irnos vivir un espacio distinto juntos y y volver y retomar y eso también pienso que nos sirvió mucho cambié de trabajo la muerte de Jerónimo es solamente como 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 la puerta y el inicio a un nuevo momento de la vida porque yo sí empecé a entender ahí que había que desprenderse de cosas a mí me pasaba algo con el trabajo vamos a hacer una cosa no venga que hay insensibilidad la de Andrés que mocha cuando uno está más encarretado yo lo libero de ese infortunado papel esto es parigüeleando con vos vamos a ir a unos mensajes institucionales y ya regresamos estás viendo parigüeleando con vos apegos y temores ese es el tema esta tarde aquí en parigüeleando con vos con nuestras invitadas Ángela María Gil y Diana Ruge Ángela María mire es que uno lo de Diana lo entiende porque ella es una mamá y es es decir una cosa es que el hijo es una cosa muy seria y si yo siento por ejemplo por los hijos lo que siento sin ser la mamá sin haberlos tenido aquí adentro yo siento que el único amor incondicional que hay en el mundo es ese el de un padre de los padres a los hijos porque sucede lo que sucede entre parejas Romeo y Julieta sin ti no puedo vivir y si se murió yo también me suicido yo también me mato porque no puedo vivir a usted esa canción le dio duro no a usted esa canción le dio duro ¿cuál? sin ti no podré vivir jamás sin ti no podré vivir jamás claro no que le resolvan eso de una vez don Luis porque para que superemos ese apego me parece más realista el tango en muchas versiones hay yo a mí la que más me gusta es la de Julio Sosa de Mala Suerte que dice si yo soy como el jilguero que aún estando en jaula de oro en su canto llora siempre el antojo de volar cajo eso es una bonita a ver díganos Ángela María mira Luis en el tema de la relación de pareja yo lo he entendido y lo he vivido así primero que todo uno hace una construcción un imaginativo uno siempre se está enamorando por eso esa palabra y me encanta cuando tú haces reflexión sobre la semántica de las palabras las cuales a veces no las tragamos enteras sin mirar el pleno significado de ellas y cuántas cárceles doradas tienen ellas entonces esa palabra enamoramiento que hice en el enamorar yo miento yo creo imaginativos imaginativos con los cuales yo me caso con los cuales yo establezco una relación y que las y que las tengo como que fuera para siempre partiendo y desconociendo algo tan humano es todo lo humano es finito yo me encuentro con los seres en la vida para construir historias para vivir momentos pero a veces la relación de pareja la he visto como la figura de la intersección matemática sos me encuentro con un universo yo soy un universo y construimos una relación y un momento en común pero yo no puedo eclipsar al otro yo no puedo apropiarme del otro porque sería restarle brillo porque sería el egoísmo de yo pensar de que solamente es para mí y venga y el resto de lo que ese ser tiene en su universo como lo vamos a opacar entonces nosotros desde ahí construimos relaciones desde la pobreza desde la dependencia desde desconocerlo a él con el brillo propio y eclipsarlo esa cantidad de canciones que tú dijiste el sol no puede salir yo no veo el sol o no veo la luna si tú no estás por Dios eso es restarle al otro libertad restarle al otro empoderamiento todo lo que nos encontramos en la vida es un préstamo y a veces lo he visto como el funcionamiento mismo del corazón o sea yo estoy vivo por este movimiento y este movimiento indica lo que llega lo tengo que devolver mientras exista la muerte cada día nos reconfirma eso todo es un préstamo ahorita tú hacías mención también al trabajo nosotros como en algún momento entregamos nuestra identidad a un enrique que no nos pertenece son inris pasajeros pero no es mi inri y tan nos empoderamos a él que cuando desaparece ese inri y tú apareces ángela maría gil rendón el mundo no te conoce cuando yo tuve la experiencia de mi separación y tenía que le preguntaban a uno estado civil separada y un día me pregunté separada yo no fui simbiótica con nadie y me encontré una palabra para describirme cuando me hacían la pregunta lo que tú dices social no reencontrada porque a veces como me lo dijo un gran amigo que encontré en el camino Facundo Cabral toda pérdida es una liberación una liberación una liberación para el otro una liberación para mí para las circunstancias que luego uno lo entiende porque además este proceso de los desapegos nos convoca a otra cosa lindísima como lo vivió Diana y es a la resiliencia es a reconstruirme es a reencontrarme a reafirmar otras cosas Don Luis Alirio venga yo le voy a echar aquí una perlita porque se la voy a dejar ahí para que la pueda desarrollar con Ángela porque sé que se quedó pensando con Facundo Cabral y a usted ahí mismo los ojos le brillaron más quiero que sepa que fue fundamental esa relación porque influyó en muchos escenarios de su vida para muchos desapegos de Ángela entonces enseguida le pregunta eso si quiere pues le saca porque usted le saca punta por todos los lados porque precisamente en concordancia con lo que estamos hablando Diana también tuvo una experiencia muy positiva más allá de lo personal y es llevar ese desapego al campo laboral y a otros escenarios como después como usted decía hombre si es que lo más importante es esa relación la más sólida la más fuerte que tenemos en la vida es de padres con hijos si a partir de eso nos tuvimos que desapegar nos podremos desapegar de otras cosas como le pasó a usted Diana justamente después de de Jerónimo que yo les contaba que me tomé la licencia de maternidad completa y volví al trabajo y ahí me di cuenta que ese no era el trabajo en el que yo quería estar pero estaba supremamente apegada o sea llevaba más o menos 10 años trabajando en la misma empresa y muy aferrada a esa institución y y muy cegada o sea pensaba que si yo terminaba alguna vez mi relación laboral con esa empresa volver a ser profesional iba a ser muy difícil o sea estaba completamente apegada justamente después de que regreso de mi licencia de maternidad pues esa fue una de las decisiones que tomé y creo que esa fue una de las primeras cosas que le dije a mi esposo a Mauricio en los momentos dolorosos todavía en el momento que estábamos haciendo como toda la catarsis yo le decía yo quiero cambiar de trabajo yo quiero cambiar de trabajo y efectivamente eso hice pues yo me fui del trabajo renuncié al trabajo terminé ese trabajo y ya y pasó un mes un mes y medio para volver a estar trabajando en otro lugar y fue en ese otro lugar donde llegué a trabajar donde también empecé a conocer otras cosas otras personas que me llevaron a entender otras cosas a nivel profesional y también que me permitieron abrir liberarme como dice Ángela liberarme de alguna forma y aprender cosas nuevas también como profesional y de ahí también se desataron otras cosas dos años después de la pérdida de Jerónimo llegó a nuestra vida Luciana yo volví a quedar embarazada que también fue un proceso que no es fácil porque ahí es donde están los miedos tomar la decisión de volver a empezar de pasar por la nueva situación de pasar otra vez como todo el proceso vivir el embarazo llegar al momento del parto el nacimiento complicado pero listo tomamos la decisión lo vimos con mucho amor con había miedo sí había había miedo pero salimos adelante de esos miedos y Luciana llegó cuando Luciana llegó había mucho miedo esos primeros ocho días de vida de Luciana fueron muy 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 complicados en mi casa pero logramos salir adelante con Luciana hoy Luciana tiene cinco años pero también ahí entendí y ahí es donde viene esa parte como que uno aprende a desapegarse de otras cosas ya había pasado lo peor yo creo entonces aprende uno a soltar otras cosas y es que me pasaba cuando terminó la licencia de maternidad de Luciana justo me tocó vivir ese momento con otra compañera de trabajo que termina la licencia de maternidad y he visto que le pasa a muchas mamás y es volver al trabajo es todo un caos que las mamás vuelvan al trabajo tengan que dejar a los bebés de tres meses cuatro meses que es la licencia de nuestro país y retomar y dejarlos con la niñera que en los jardines que con la mamá yo he visto a las mamás llorando en el trabajo los días enteros porque no están en la casa siendo mamás y ese proceso de desapego de las mamás con los niños después de la licencia es muy muy doloroso porque yo lo viví muy de cerca con mis compañeras de trabajo y ahí también fue donde yo me di cuenta que definitivamente yo tenía mi proceso de desapego hecho y cerrado porque para mí no fue para nada ni doloroso ni tormentoso ni con ningún sentimiento de esos dejar a Luciana para irme al trabajo fue muy tranquilo mi proceso fue muy tranquilo y así otros procesos con Luciana dejarla en el jardín el primer día siempre que tú vas y dejas el primer día en el jardín a los niños tú ves que los papás que van de primer día contigo salen llorando del jardín porque los niños se quedaron no fue mi caso y me tocó que las mamás me preguntaran no te sentís muy triste no sentís no yo no siento eso yo no tengo eso y ahí viene otra vez lo que Luis decía ahora al principio y es el tema del juzgamiento de que te juzgan porque esta mamá es muy desprendida muy desprendida como dejó la niña como la deja como pero también vemos ahí los resultados y Ángela lo puede decir en términos más más profesionales los resultados de lo que Luciana es hoy cierto porque Luciana no ha sido una niña ni sobreprotegida ni que nosotros hemos al contrario de lo que muchos creerían que había que sobreprotegerla o en fin fue al contrario entonces ahí viene pues como ese otro tema y es que Luciana ha crecido con otras virtudes que también han sido producto del desapego de los papás venga entonces yo les voy a hacer una invitación para ahorita para que hagamos una lectura de todas estas situaciones de estas experiencias y las vivencias de Diana y la llevemos a otros escenarios con recomendaciones con cómo podemos manejarlo porque creo que todo esto nos ha servido mucho para hacernos más sensibles frente a cómo manejar los apegos y los temores don Luis Alirio entonces nos vamos a demorar solamente un minutico para que retomemos el tema aquí en Pariboleano como le parece claro que sí no se muevan de ahí que ya seguimos entonces aquí después de los mensajes institucionales estás viendo Pariboleando con vos apegos y temores de eso hablamos esta tarde aquí en Pariboleano con vos y usted casi que alzó la mano antes de que aquel hombre como si le dijera que esperara un momentico que iba a decir adelante mira que yo creo que uno tiene que estar muy atento a algo a todo lo que le va generando dependencias y no lo deja avanzar en el camino porque el ser humano está dado para evolucionar y para andar desde un solo concepto y una realidad entenderse como una individualidad agradecerle todos los días a la vida todo lo que le presente pero saber que nada le pertenece a mí me encanta una autora que se llama Elizabeth Cooler de la cual he leído en varios libros La Rueda de la Vida La Muerte y un Amanecer y ella dice que en ese momento final en que uno está ya próximo a su desenlace a su cambio solamente hay un momento que lo detiene a uno con mucha angustia y fue hacer la evaluación de que no pudo de que dejó pendiente consigo y casi que en ese balance muchos de esos pendientes se fundamentaron en los temores y en los apegos en los apegos lo que tú decías ahorita Luis apegos a las cosas apegos a los seres sabiendo que somos pasajeros pasajeros en un viaje corto que no estamos sino para disfrutar entonces cuando uno ve y mira todo ese maletín que tiene lleno de cargas donde antes lo que nos permite avanzar es ser muy ligeros de equipaje y que además ahí los mismos los animales que soy un amante de ellos y hay un libro maravilloso que se llama El Calididigma que dice los animales son los primeros que nos dan lección o sea apenas el pichoncito se siente con alas el papá mismo lo empuja a que continúe su vuelo nosotros somos los únicos los únicos seres que nos detenemos ¿cómo se llama la autora? Elizabeth Kuler Elizabeth Elizabeth Kuler ¿cómo escribe el apellido? K-U-L-L-E-R K-U-L-E-R se escribiría con K K-U-L-E-R es para que quienes van a buscar ahí la información viendo uno la dimensión del sufrimiento que ocasionan los apegos así sea a personas o a cosas esto podría mirarse como una cierta debilidad mental como una falta de inteligencia o qué no Luis no le pongamos mucha definición es simplemente parte de tener una condición humana una condición humana una formación con mucha influencia desde lo social porque es que además y de egos ¿qué te hace ver ante el mundo? tener cosas ¿cierto? entonces esto es parte de lo que nosotros mostramos tengo familia tengo bienes pertenezco a una empresa tengo todas estas cosas y no sabemos cómo se va volviendo eso en un equipaje que lo que te hace es anquilosarte y no permitirte avanzar si la vida de pronto te invita te hace una invitación de vete para cualquier parte toma un viaje y arranca entonces tú empiezas a hacer la lista los hijos la familia la casa el carro todo lo que tengo el trabajo entonces ahí te quedas detenido ¿cómo hoy estos seres que yo digo que las nuevas generaciones vienen tan supremamente más evolucionadas que nosotros y que para nosotros nos duele como es de desprendido mentira de pronto es muy evolucionado en decir venga yo voy donde la vida me invite y acepto esa invitación es que la cultura es muy perniciosa hermano mire por ahí un piropo que dicen que existe y es de la chica que dice que carrazo de hombre entonces el hombre que oye eso dice hijo de madre yo soy el carro o sea yo no paso yo no soy una persona soy un carro ¿qué hago yo sin este carro? nadie me mira no Luis y lo agrego una cosa ahorita que tú mencionabas la parte de la afectividad ¿cómo a veces valoramos que el otro me quiere porque me cela me llama todo el día no quiere a ninguna parte salir sin mí todo el día está haciéndome un registro de mis cosas ¿será eso amor? eso es parte que nos tenemos que cuestionar o sea ¿cómo hemos vendido las cosas? yo amo desde la libertad yo amo desde que seas tú yo amo desde que tú seas feliz aún yo no esté en esas realidades esa es parte del aprendizaje que tenemos que lograr así como lo dijo Diana o sea hoy no vea una Luciana libre tranquila que hoy está en una parte y de pronto no está mamá vas a estar conmigo entonces ¿cómo estamos replanteando el concepto verdaderamente del amor? un amor en jaula de oro o un amor desde la libertad y desde que tú seas independiente a que yo esté o no esté y eso aplica para los hijos y eso aplica para todo o sea en mi relación laboral hoy estoy allí pero entender plenamente que yo no soy ese INRI mi INRI es el único que reconozco y por el cual el mundo me debe de reconocer es mi nombre es mi identidad mira Luis de pronto ustedes todavía no han vivido la experiencia los papás que es lo que más propio y cercano siente de uno y un día amanece y no están ¿cierto? y ni siquiera te consultaron si estabas listo para partir y no están y la vida continúa y así pasa absolutamente con todo venga le cuento algo para que podamos aquí concluir con el programa ya hemos vivido la experiencia con un padre por ejemplo y le puedo asegurar que el acto de amor más grande que hay es dejarlo ir con desapego y definitivamente no hay nada que se compare a esa felicidad Diana ¿qué viene ahora en adelante? ¿cómo seguir replicando todo ese mensaje tan bonito? y motivemos a esos televidentes de Parigualeando con vos a no vivir de apegos y de temores sino a seguir adelante y haciendo precisamente un proyecto de vida limpio sin necesidad de aferrarnos a lo que no se necesita pues va a pasar va a pasar en muchos momentos de la vida va a pasar en muchos planos de la vida que vamos a tener que desprendernos que vamos a tener que soltar y yo creo que una de las cosas fundamentales es centrarse en cuál es la lección que estamos recibiendo al momento en que nos tengamos que desprender o desapegar de algo me parece fundamental que entendamos no por qué está pasando sino para qué estamos viviendo esta situación y qué podemos hacer qué podemos hacer para mejorar nuestra vida y mejorar la vida de otros me parece importante que entendamos como decía Ángela que es que somos una persona no estamos ni pegados a alguien ni ligados a algo sino que somos una persona y podemos seguir siendo personas esa persona con el aprendizaje que nos trae tenernos que desapegar nosotros por ejemplo hacemos un acto muy bonito y es cada año en el cumpleaños de Jerónimo hacemos una una suelta de globos todos los años lo hemos hecho llevamos y este será nuestro séptimo año que lo hagamos y yo pienso que esa es la muestra efectiva de que lo que nosotros tomamos con esta situación es libertad libertad para nosotros libertad para nuestra alma libertad para él para que se fuera tranquilo y la posibilidad de empezar nuevamente bien a ver queda uno con muchas inquietudes como siempre muchas gracias muchas gracias por venir a Parigüelear aquí con nosotros Ángela María Gil trabajadora social y Diana Ruge comunicadora audiovisual y su experiencia vivida me imagino que usted logró eso porque ya tenía una ya se había entrenado o no con algún novio o no no si vieras que no no usted está muy profundo efectivamente hay que escuchar otra música don Luis me voy a sentar con usted a ver que conversemos que lo que está pasando con todas esas canciones que lo han marcado tanto yo pero entonces lo hacemos solitos con otro cafecito por ahí aparte porque por hoy nos vamos a despedir en Parigüeleando con vos las canciones están ahí lo que pasa es que hay que hacerlas conscientes y no dejas de mover el piso me parece bueno señor entonces por hoy nos despedimos como todas las tardes de 4 a 5 estamos aquí Parigüeleando con vos recuerden la repetición al día siguiente a las 10 de la mañana nuevamente por si se perdieron algo pues nos siguen acompañando y también nos siguen acompañando cuando se acaba este programa con toda la programación de Telemedellín siempre con vos chao 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 chao